Hola, ¿qué tal? Un saludo de Claudio Alcaraz desde Armaga FX. Y bueno, esto estaba viendo por aquí, estaba viendo por aquí. Mira, ¿la podéis ver? Os voy a presentar a mi jefa. ¿A que sí, jefa? Saluda. ¿Qué tal? Es mi jefa, me lleva controlado con todo lo que es el trabajo que hago. Y este vídeo viene porque... ¿Qué pasa cuando salgo de aquí? Aquí tengo mi software para analizar, para estudiar. ¿Pero puedo hacer fuera de aquí, digamos en la calle, en el supermercado, un seguimiento de los instrumentos de futuros? Sí, se puede. Y aquí os traemos en el vídeo de hoy un top de 8 app para que pueda seguir los futuros desde el móvil. Pues vamos al tema. Y vamos a empezar con la que tenemos aquí en pantalla. Hablamos de Yahoo. Y aunque su buscador se ha quedado bastante obsoleto, que es la parte de finanzas, bueno, pues sigue despuntando, ¿no? Esto es un dinosaurio. Pero no un dinosaurio porque se haya quedado obsoleto, sino por la cantidad de años que lleva haciendo este trabajo y la mar de bien. Nosotros lo que le vamos a pedir a una aplicación cuando estamos fuera de nuestro entorno va a ser que los datos en tiempo real sean lo más buenos posibles, ¿no? Con lo cual vamos a hacer una búsqueda de mi favorito para poder ver cómo facilita los datos o la información de la cotización. Y aprovechamos de que tengo aquí un gráfico abierto para ver cómo está el tema. Pues vemos que a tiempo real lo que es la información no es muy buena, ¿verdad? Bien, tenemos este dato. Ok. Tenemos aplicación para descargarla en Android. Y tenemos aplicación para iOS. Vamos a por el número 2. iOS Investing. Bueno, es una página web recurrente también donde concentra muchísimos usuarios, información sobre muchísimos mercados e instrumentos. Vamos a por el nuestro. Tiene que estar aquí. Futuro de índices. Aquí lo tenemos. El SP500. Y ponemos a ver, comparamos a tiempo real. Muy bien. Este sí que está yendo, se puede ver a bastante tiempo real, ¿eh? Está yendo muy bien y muy sincronizado. Y podemos fiarnos un poco más, ¿no? Desde la información que nos está ofreciendo. Perfecto. Para Investing tenemos la aplicación para Android y la aplicación desde el App Store para iOS. Y he de deciros que yo tengo instalada la aplicación para poder echar algún vistazo. Y tiene un widget muy mono que tú te lo puedes poner en la pantalla y elegir, pues, uno, dos, tres, cuatro mercados, los que tú quieras, y así ir viéndolos a tiempo real. Pues, bueno, estás, por ejemplo, en la mañana de España y los mercados americanos no abren hasta las tres y media del mediodía. Quieres pegarle un vistazo para ver cómo va el premercado, pues, directamente desde el widget seleccionas el mercado y se te abre un gráfico y puedes ver cómo está evolucionando el instrumento en premercado. Número tres. Vamos a por él. TradingView. Bueno, otro de los populares, ¿verdad? Ahora, aquí, en TradingView, sí que tiene la aplicación para poder descargarla para iPhone desde el App Store y desde Android nos queda lanzarla desde el navegador. No le vas a echar nada de menos. Vas a ver que la aplicación va a funcionar igual de bien a través del navegador con este tipo de graficador tan característico que tiene TradingView. Pues, nada, vamos a iniciar un gráfico para ver cómo nos da los datos a tiempo real. Muy bien, aquí se puede ver el retardo que sí que tiene. Estamos en la vela de las 19 y 8 y aquí en la plataforma estamos a tiempo real 19 y 19, con lo cual sí que va con retardo. Está ahora mismo mostrándose este movimiento de aquí. Y, pues, estamos teniendo unos 10 minutos de retardo con la información de TradingView. Vamos a por nuestra próxima. Aquí lo tenemos, Futures Live. Esto es una aplicación más avanzada y en vivo. Un gráfico de pantalla completa que tiene muchísima resolución. Y va sincronizada con la nube. Ofrece estadísticas y está disponible tanto para la App Store y para Google Play. Vamos a por nuestro número 5. Y hablamos de StockTwits. Esto es una comunidad, no es una aplicación específica para noticias o para ver gráficos y demás. Es una comunidad, es una red social donde diversos usuarios, bueno, pues, están aquí publicando lo que son sus análisis y demás. Para poder utilizarla tienes que registrarte. Es gratis. El nombre, dirección, usuario, password. Creas la cuenta y entonces ya puedes empezar a ver mercados. Vamos a ver Varchart, Stocks and Futures. Bueno, esto es una continuación del sitio de Varchart que nos hace que el acceso a las estadísticas, pues, bueno, nos pueda ser más fácil. Tenemos información, tenemos noticias y una cantidad de contenidos que nos pueden resultar muy útiles. Nuestro SP500. Y vamos a compararlo con la cotización en tiempo real. También vemos que no está. Vamos a ponerla como en el gráfico a un minuto. No está nada actualizada la información. Con lo cual, a tiempo real, pues, aquí pincha un poco Varchart. Tenemos para Android la aplicación. Y vamos a por nuestro número 7. Y estamos hablando de TradoBate. Es una plataforma que ya hicimos un review. Podéis encontrar en nuestro blog. Yo también dejaré en la descripción del vídeo lo que es la información de la review que hicimos completa a la plataforma desde Armaga FX. Y aparte de la plataforma, que puedes ver cómo funciona, también puedes descargarte la aplicación y seguir los instrumentos que tú sigas. En octavo y último lugar, había destinado el espacio a tres. Tres. Tres distintas. ¿Y por qué tres? Porque estas van unidas a brokers y no quería dejarlas a un lado porque me han gustado y me han parecido muy interesantes. Pero van unidas a una cuenta que tienes que tener abierta con un broker. Vamos con la primera, Robinhood. Esta ha sido la ganadora del premio Apple Design. Y se puede crear una lista de seguimiento personalizada. Además, se trabaja muy fácil con ella. Es una aplicación que va unida al broker Robinhood Markets. Para el tema de la aplicación, aunque es un broker, indica que puedes tener la información gratis sin ningún tipo de tasas. No es necesario una cuenta mínima para empezar, con lo cual el acceso es instantáneo, etc. No la he probado porque no me he metido con el tema de estas, porque son unidas y anexas a brokers. Y seguimos. E-Trade también es un broker. La aplicación tiene muy buena pinta. Aquí tenemos la versión de iOS que podemos descargar y seguir los instrumentos desde nuestro iPhone. Y como último lugar tenemos la de TD Ameritrade. Todos los que operan con ella siempre han tenido muy buena opinión cómo funciona esta plataforma. Y es una de las plataformas que nos permite visualizar en smartphone y en tablet los mercados. Aquí tenemos la versión para Google Play que, como no, también os dejaremos en la descripción del vídeo. Y con esta hemos terminado de enseñarte aplicaciones para que puedas seguir los futuros desde el móvil. Para todo lo que son Forex, opciones binarias y demás, existen muchísimas aplicaciones. Pero para futuros mercados centralizados no hay tanta oferta en lo que son apps para seguir los instrumentos. Tal vez yo pienso que sea por el coste mismo que tiene el data feed. Por eso estaba haciendo mucho hincapié para que viéramos las cotizaciones a tiempo real de cada una. Y hiciéramos una comparativa para ver cómo se están moviendo y saber cómo ofrecen los datos. Y así, con este vídeo, tenéis más información sobre estas aplicaciones y unas cuantas para trastear con ellas y para empezar a elegir. Un saludo de Claudio Alcaraz desde Armaga FX. A ver, un momento, un momento. Ahora Puma, la jefa, quiere decir algo. Está diciendo dale like y suscríbete. ¡Gracias!